Roberto, bueno, estamos cerrando el año y bueno, un poco para cerrar, hacer un balance, seguramente saludar, agradecer de este año de trabajo compartido, que bueno, ya es uno de sus últimos tiempos de trabajo también, ¿no? Se está muy próximo a jubilarse. Sí, es verdad, es verdad, no quería dejar pasar también el momento para comentar esto, casualmente que vos decís, llegó el momento de, bueno, de cómo es de cerrar una etapa, tengo así cosas que me dicen, bueno, me ponen alegre y otras no tanto, ¿no? Como todas las cosas. Contradicciones. Sí, son contradicciones que uno... Y digo que a veces se me nota hasta en el rostro. No es fácil reírse por ahí, ¿no? El balance, estimo que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, vos estuviste en todas las vocaciones, en la actividad que tuvimos interesante, con el tema del rubro tambero, en el tema pícola, en el trabajo con la red, en el tema huerta, en el tema social del campo también. Sí, exacto, sí. Más allá en la red ya venía un trabajo de antes, de su parte. Sí, exactamente. Entonces, bueno, fue un año que, bueno, a partir de ese impacto que tuvo quizás el tema de la pandemia, digamos, este año se reactivó un montón. Y bueno, bienvenido que lo pudimos, como es, acompañar, ayudar en la gestión, a otros técnicos, a otros colegas, como en el caso de Pedro, Walter, en fin, toda la gente de la red, los muchachos de apicultura, en fin. Y ahí todavía por delante, porque el tema pícola todavía el año no cerró, así que lo vamos a seguir hasta fin de abril, que bueno, cierra el ciclo. Y seguramente ahí vamos a tener una reunión general con apicultores y comentar, bueno, los detalles finales de la unidad demostrativa, porque va a quedar, estimamos, o yo estimo que algo tiene que, eso tiene que seguir, también acá el municipio quería, pero yo teóricamente estoy siguiendo hasta ahí. Ahí está. Ojalá en la provincia nos hubiese, hubiésemos podido avanzar en un gísel, pero hasta aquí, hasta ahora, todavía no tiene presupuesto. Así que, bueno, y hay otras actividades, que bueno, esta es la del tambo que yo te decía, que va a proseguir con algunos tópicos que son interesantísimos, el tema guachera, el tema de los mecanismos remotos que vienen, digamos, avanzando en el tema del tambo, rutina de ordeño, en fin, hay varias cosas que todavía, o varios tópicos que todavía se tienen que tomar. Entonces, eso seguramente lo van a avanzar, o van a seguir, bueno, técnicos de INTA, y bueno, y los locales, como en el caso de Pedro. A lo mejor por ahí me llamen para hacer algún tipo de aporte o apoyo, apoyo, bueno, quizá no le esquivemos el bulto, al principio, pero bueno, la semana que viene ya tengo que hacer, firmar el cese de la jubilación, así que seguramente, bueno, cerraremos la cuestión de la oficina técnica en Cancerrito. Y bueno, Dios dirá qué es lo que va a hacer de esto, ¿no? Ojalá tenga alguna, digamos, una continuidad, porque bueno, creo que el trabajo hecho y lo que se sigue teniendo, digamos, que hacer, ameritan, digamos, que haya un técnico, ¿no? Esta, un ingeniero agrónomo, donde, que creo que es el perfil, digamos, que tendría que tener una oficina técnica de esto, ¿no? Así que, bueno, saludar, saludarte a vos, saludarte, como es, por tu siempre estar presto a hacer la nota, a venir a insistir, a hacer una nota, ¿está? A los llamados, a la comunicación que siempre tuviste y que tenemos todavía. Así que realmente te agradezco, te agradezco un montón. Bueno, ha sido, digamos, una de las ventanas de la oficina también para, como es, has contribuido al tema, obviamente, de la comunicación. Así que realmente te lo agradezco, creo que somos amigos. Sí, señor. ¿Está? Y bueno, el año que viene no me verán más en la cámara, ¿no? Eso es todo. Así que, bueno, muchas gracias a vos y, bueno, a toda la gente que, bueno, que siempre, como es. Yo digo, Cerrito tiene una particularidad, ¿no? Uno va cruzando por la calle y a uno lo saludan y eso es un hábito cultural muy bueno, que yo lo respeto y lo atesoro porque mucha gente que no ha tenido ninguna comunicación especial con algo, sin embargo, adiós, hola, buen día, adiós, ingeniero, ¿está? Y eso llama la atención y es muy positivo de la gente de Cerrito. Roberto, ha sido un placer haber compartido este tiempo contigo desde que llegaste aquí a pedir un lugar, un espacio para trabajar. ¿Qué lo has hecho? Lo has hecho muy bien. Has llegado no solamente como profesional, sino como ser humano, porque has hecho un aporte humano importante también en tu tarea. Has logrado que a gente le llegue agua, por ejemplo, que a otro le llegue la semilla. O sea, tu rol social ha sido más importante que el profesional, que eso yo quiero valorarlo. Y te agradezco enormemente y te deseo una feliz jubilación. Bueno, lo mismo para... Bueno, no te lo... Si no, te retribuyo tu saludo y tu gratitud. Y que creo que eso es lo humano y a mí, particularmente en mi formación. A veces me han dicho, a veces un ingeniero tiene que ser más humano que ingeniero, ¿no? Hemos hecho los aportes, pero en lo humano también uno ha sido sensible y ha podido realizar la tarea. Es así. Gracias. A usted, caballero. Bueno. Se va un amigo. Bueno. Bueno, me voy, pero no tanto, digamos. Lo vamos a tener siempre en el corazón, Roberto. Bueno, a vos, a vos y gracias a todos.